Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos el dia de hoy tenemos un video de la nueva incubadora de la AN94 El video esta muy muy bueno asi que quédense todo el video para que vean como es el proceso de sacarla de la incubadora a ver si me estafan a ver si no me estafan Tambien no olviden suscribirse al canal activar la campanita y reventar con tu buen me gusta muchachon Asi que yo no me meto en mas rollos y vamos al video Y bueno banda nos encontramos en mi cuenta humilde en mi cuenta de la region de Tailandia Y por pura casualidad me gusta de vez en cuando entrar a las cuentas de otras regiones para ver que eventos hay Por ejemplo aqui tenemos el evento de la magnum esta que a la bestia osea realmente esta magnum esta M1917 Este skin esta muy muy bonito si no mal recuerdo el skin dual la que trae dos pistolas no el M500 Tenemos varias cosas por aqui interesantes ballestas tenemos muchas cositas sinceramente que se ven epicas Aqui tenemos lo de la colaboracion con carnage que esto es basicamente en todas las regiones Pero bueno vamos a lo bueno muchachos vamos a lo que vinimos en este video Y a la bestia aqui tenemos una WM con penetracion de armadura a la bestia Bueno 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 esto tambien habra que testearlo loco Pero bueno chicos nosotros ahorita no vamos a checar eso Chequense esto Esto es a lo que vinimos tenemos nueva incubadora de AM94 Y chequense estas stats Daño y velocidad de disparo wey son las mejores stats creo las mejores habilidades que puede tener un arma Ojo sigo en contra de las habilidades que quede claro Pero bueno pues no esta de mas sacarlo si ya esta aqui Pues ver el proceso de sacarlo y ver si conviene o no conviene Esta morada tiene velocidad mas 2 y precisión mas 1 Esto se me hace muy muy interesante tambien Tenemos la azul que tiene precisión y penetracion de armadura Y me imagino que la verde es la mas cacique Rango y penetracion de armadura A nadie carajos le importa el rango si no es una escopeta creo Girar bro dicenme suerte locos Ojito Vamos 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 Bueno me salió una piedra A ver ojito Vamos 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 Bueno ahi se la bañaron Ahi se la bañaron sinceramente A ver ojito chico 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 Me dieron una sala Una piedra Bueno me dieron porqueria Wey me estan estafando eh Chicos Chicos chico 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 A ver a ver a ver Tuvimos un pergamino Wey me estan metiendo el chorizo Chic wey que pedo Que pedo que pedo que pedo Que esta pasando Garena Te estas burlando de mi Te estas burlando de mi Que esta esto loco Banda yo tenia intenciones de no meterle nada De no meterle ni un peso Pero estas pasando de lanza Wey un pergamino se pasaron de rosca eh Se pasaron Se pasaron hijos de su madre wey Hijos de su madre Bien pinche Juan Diego Llego a tanto wey Asi que chicos Con la magia de la edicion Con la magia de la edicion Voy a tener mas diamantes Asi que denme un segundo Y regresamos Y bueno banda Mágicamente Mágicamente Ya tenemos 6000 diamantes Nuevamente Se pasaron de lanza Los de Garena Los de Free Fire Vamos a meterle Caña a esto Vamos a darle rapido Ok Si con esto no sale Realmente No se que va a pasar Mucha gente A ver Vale un pergamino Piedra Vamos vamos Ok En teoría debería de poder sacar Todo con 12000 diamantes Es mucho dinero Es mucho dinero A ver Vamos 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 Que me va a salir Nada Ok Un pergamino A ver Chorizo A ver Nada Nada wey Nada Es que no es cierto La mayor estafa Hermano A ver Un pergamino Loco Un poquito Un poquito Creo que ya con esto Saco todo el incubador Wey Que maldita estafa Hermano Que maldita estafa Bro A ver Con tiros de 60 Wey Si con esto no lo saco Hermanos Yo no se Le voy a decir al chinito De la arena Que no se pase De lanza Porque esto si Tuvo muy cañón Vamos a intercambiar esto Intercambiamos esta La verde Ok Intercambiamos No seas mamon Wey Esta bien caro A ver Nada mas eran Tres piedras No puede ser No puede ser No puede ser A ver Compro esta Esta es de Velocidad de disparo Y precisión Ocupa 7 Bueno Realmente La azul Lo siento azul Pero me voy a llevar La morada Ok Chicos Vamos a estar Probando Esto Vamos a empezar Obviamente Vamos a empezar Obviamente Con la N En teoría Más poderosa Que es la roja En teoría Es la más poderosa Así que vamos A equipárnosla Vamos a equipárnosla Y vamos a jugar Una partidita Y ver Que tal va Con esto Que tal sale Así que No se muchachos No se No se Vamos a darle Una partidita Bueno chicos Antes de terminar El video Obviamente Vamos a darle Un pequeño test A esta N94 Vamos a intentar También ponerle El cargador AR Ese cargador Legendario Y ver Que tal A ver Si conviene No conviene Obviamente Ya saben Que yo soy Siempre el conejillo De indias Siempre Me sacrifico Para Traer los Skins Que están Próximos Por salir Y que ustedes Digan Y vean Por si mismos Ya en el video Si conviene O no conviene Gastar Porque yo se Que mucha gente Basada En los Gameplays Que traigo De las De los Skins Ya decide Si lo quiere O no Lo quiere Por eso Me gusta Traer Este tipo De videos Así que Vamos 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 Eh Ojito Aine Aine Aquí lo tenemos A ver Ojito A la bestia Chequense El aspecto Locos Escucho Gente A ver A la bestia Se murió Eh Se desmayó Como cuando Te desmayabas En los honores En la escuela Bro A ver Eh Wey No se hermanos No se No se Que piensan Chat Que piensan Pongan en los comentarios De este video En este momento Les gusta A la bestia Te digo Como ultra instinto En la cabeza Da de 220 Muchachos Ojito Uy Aquí está el cargador En la cabeza Sin casco Da de 220 Que 220 Es muchísimo Wey 220 Es demasiado Loco 220 Quiere decir Que ya estás Hiper Ultra Full Megachetado A ver Vamos a ir A ponerle Ojo No 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 se cancela Vamos a matar Aquí al botsillo A ver Quiero ver al cuerpo También lo que baja Esto Bro Levantar Mira Uy Para levantarla Mira que pedo A la bestia Esta arma No conoce El amarillo Esta arma No conoce El amarillo Bueno ahorita Lo conoció Pero a la bestia Loco Y eso que no tengo Ni hastil Ni mira Ni nada Ahorita con una mira Vamos a ver Que pedo Vamos 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 Bueno por aquí Hay un jugador real Más real Hermano A ver Que loco Que pedo Con esta arma Wey La siento Ay wey Este es bot No Este no era bot Hermano Este si era un jugador Real Casi me vuelan La mema Lo bueno que no me dio En la cabeza Loco Lo bueno que no me dio En la cabeza Si no estuviera En el otro mundo Pero un personaje Que ni siquiera Ha salido Acá en latinoamerica A la bestia Y este 40 al cuerpo Bro Pero con una velocidad Increíble Creo que esta arma Así Así a primeras Le hace competencia Muy bien A la AK Evolutiva A la AK Dragon Sin problemas Sin problemas A ver Ya me puse un buen Asteel Mojito Wey Es que los disparos A la cabeza Que da esta arma Bro No se No se Se siente tan fácil Levantar la mira Con esto Bueno 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 Uy Tenemos gente aquí Loco A ver El poder De que esta arma No conoce El amarillo Es real Bro Es real Hermano A la bestia No Es que el ojo Está muy Roto Hermano Todo y Headshot Bro Todo y Headshot Bro A la bestia Miren Miren Allá Otro A ver Un punto rojo La mierda Un poquito Bien A ver A ver Esta distancia Cómo está La Bueno Ahí conoció El amarillo No Bienvenida A mi mundo Cri Conoció El amarillo La N Roja Pero A la bestia O sea Realmente El porcentaje De tiro A la cabeza En el cual Eh Sabes O sea Realmente El porcentaje De tiro A la cabeza Cuando levantas Miren Es muy alto Es muy alto Eso ya Casi creo Que no depende De uno Sino del arma Y está Muy muy bien Chéquense O sea Güey Que pedo De 10 9 De tiro A la cabeza Güey De tiro A la cabeza Güey No puede ser Está muy Roto Esto A ver Con ir al 2 Está muy Roto Esto Bro Está Fucking Roto Esto A ver A ver A ver A ver A ver Cúrate Con este Alcance Bro Que les Digo Hermano Ok Muchachos Quedan Solamente 4 Botcillos Ahí Rebeldes Solo 4 Bots De la Furia Quedan Y otra Cosa Este Personaje Que nunca Ha salido En latinoamérica Siempre Me he Preguntado Por qué Garena Nunca A la Mierda A ver Porcentaje Tiro a la Cabeza Bueno 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 Conoció El amarillo Bro Conoció El amarillo Nuevamente Y creo Que queda Una persona Real Con vida Queda Todavía Alguien Pero El que Queda Es Un Jugador Real No Es Un Bot Se Vio Ahí Se Vio Ahí Así Que Ojo Es ese No Es ese No Esa A ver Está muy Buena Está muy Buena La precisión También Está muy Buena La precisión Que se ve El pay to win A todo Lo que da Free Fire Que se ve El pinche Pay to win Que se ve El pay to win A todo Lo que da Porque esta arma Realmente Pues para los que Tienen Para recargar Va a ser Una ventaja Increíble Las cosas Como son Chat Las cosas Como son Esta arma Está muy Pay to win Era Realmente Y Muchachos Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno A ver 100% rojo Bueno 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 Conoció el amarillo Nuevamente Conoció el amarillo Nuevamente Muchachos Conoció el amarillo Nuevamente Que buen test Me gustó Me gustó Me gustó El test Que hicimos De esta nueva N Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Recuerden Activen la campanita Que ya va a haber Video diario Y ya vamos a estar Super super activos Así que un gusto Tenerlos nuevamente En el canal No olviden Reventar con su me gusta Suscribirse Y compartir Con sus amigos Este video Así que nos Vemos Bye